¿Por qué el coronavirus no le afecta tanto a los niños? Hola Valeria, es muy buena pregunta. Los científicos ya saben que a los niños les afecta mucho menos o casi nada el coronavirus y creen que es porque las defensas, el sistema inmune, esas células que tenemos dentro del cuerpo y que nos defienden de los virus y de las bacterias pues están más nuevas y son más fuertes y entonces el virus pasa y le dan una paliza y se va muy rápido. Las personas que ya son muy mayores tienen todas esas defensas pues con mucho más trabajo, han estado mucho tiempo funcionando, algunas ya no funcionan bien y entonces por eso se ponen más enfermitos que los niños que por suerte parece que el coronavirus casi prácticamente no hay ningún caso de niños a los que les afecte. Buenos días, quería preguntar que si algún científico en el futuro podría hacer algún Pokémon, por ejemplo Snivy, Pikachu, Eevee, alguno de esos. Hola Gonzalo, me encanta tu pregunta. Que si los científicos podrán hacer algún día algún Pokémon. Qué bueno. Hombre, Pokémons no porque son unos personajes inventados de unas historietas que hicieron los japoneses, pero los científicos hacen muchas cosas y por ejemplo no hace falta que los creen. Hay animales que tienen características tan extrañas que son más increíbles que algunos Pokémon. Hacen cosas increíbles. Y luego también se hacen muchos experimentos pues con genética, para ver características de unas especies y de otras. Y de momento no se van a hacer Pokémon, pero en la ciencia hay cosas tan divertidas como los Pokémon. Y en la naturaleza hay muchas especies que tienen un montón de características que se parecen a la variedad que veis en los Pokémon. Así actúa la selección natural, la evolución. Hola, soy David y me gustaría saber cuándo se va ahí el coronavirus. Hola, David. Eso es lo que queremos saber todos. Creemos que dentro de poco podría ser que empezara a parar toda esta situación en la que estamos por el coronavirus y que a lo mejor dentro de una semana, sobre todo un mes y pico, ya no estemos obligados a estar tanto tiempo en las casas y demás. Pero de momento no se sabe. Lo importante es que estemos todos bien y sobre todo nuestros mayores que hay que cuidar de ellos. Y al final, si después de todo esto lo único que ha pasado es que hemos estado unos días en casa con la familia, jugando a juegos, viendo la tele, estudiando, leyendo y pasándolo bien, pues yo creo que no será para tanto. Hola, profe. Como mandaste para hacer la pregunta del autor de libro de papá donde se enchufa el sol, la mía va a ser que por qué flotamos en el espacio. Hola, Pablo. Qué buena pregunta. ¿Por qué flotamos? Bueno, nosotros no porque no estamos. Bueno, estamos en el espacio, pero dentro del planeta Tierra. En el espacio, los astronautas cuando salen fuera de nuestra atmósfera y se alejan de la Tierra, en realidad no están flotando, en realidad están cayendo. Y no es que no haya gravedad. Lo que pasa es que al separarnos de la Tierra, la gravedad es más pequeña, hay menos influencia. Y entonces cuando están dentro de la nave, pues se encuentran ahí como si estuvieran flotando, en realidad, porque están como cayendo dentro de la nave, junto con la nave hacia la Tierra. Y dicen que se marean un montón. Es una de las cosas también más divertidas, pero al principio les cuesta mucho porque estamos acostumbrados a andar con gravedad. Y flotar por ahí como hacen ellos, lo que cuentan es que es un poco difícil adaptarse. Y además hay que valer. Si tú quieres ser astronauta, tienes que pasar muchas pruebas y muchos entrenamientos. Así que si quieres serlo, deberías empezar a entrenar ya el equilibrio. Te voy a decir la pregunta que tengo. Una es del coronavirus y otra es de la ciencia. La del coronavirus. ¿Puede el coronavirus mutarse como la gripe todos los años? ¿Qué consecuencias puede traer una ola solar a nuestra humanidad? Adiós. Hola Adrián. ¿Cuántas preguntas me hacéis sobre el coronavirus? Bueno, entiendo que estamos todos preocupados estos días. Se sabe ya que el coronavirus muta menos que la gripe y eso es muy buena noticia. Porque si muta menos que la gripe, quiere decir que cuando encontremos una vacuna, a lo mejor no hay que cambiarla todos los años o cada menos tiempo y es más eficaz. Pero sí, todos los virus cambian y este parece que cambia un poco menos y eso es muy buena noticia. En cualquier caso, todos los virus tienden a hacerse cada vez menos peligrosos. O sea, cuanto más tiempo pase, mejor estaremos. Y lo que me preguntas sobre la ola solar, me imagino que te refieres a las tormentas solares. Que son esas fulguraciones que salen del sol de vez en cuando y que a veces pasan por donde estamos nosotros, el del planeta Tierra. Gracias a que tenemos un escudo magnético en el planeta Tierra, esas tormentas solares no son tan intensas y hay vida en la Tierra. Pero a veces, algunas tormentas son tan potentes que lo que han conseguido, por ejemplo, es provocar algunos daños en el tendido eléctrico. Dejar algunas zonas del planeta sin luz y bueno, eso crea algunas dificultades. Pero bueno, tampoco es para tanto y hay muchos científicos vigilando para ver qué pasa en el sol y que no nos afecte una tormenta solar de las que se producen cada muchos, muchos años. Buenos días, me gustaría saber cómo llegó el coronavirus. Y también me gustaría saber cómo se podría ir el coronavirus. Hola Zeus, ¿cómo llegó y cómo se podría ir el coronavirus? ¿Cómo llegó? Sabemos que es un virus que estaba primero en animales, seguramente en murciélagos. Y cuando cambió en algún momento a través de algún animal que estaba en medio y que alguien se comió en algún sitio, que creemos que fue en China, pues empezó a afectar a las personas. Esto pasa muy a menudo porque hay virus que saltan de especie. Y luego llegó a todo el mundo porque es un virus muy sigiloso, porque se contagia cuando no tienes síntomas y sigues caminando por ahí contagiando a otros sin darte cuenta. Por eso es tan importante que nos quedemos estos días todos en casa. ¿Y cuándo se va a ir? Pues se va a ir cuando los científicos le den una patada en el culo. Los científicos y entre todos al virus y lo mandemos a hacer puñetas. Lo que van a hacer es con todo lo que están investigando de medicamentos, vacunas y con todo lo que están aprendiendo en estos días, en algún momento encontrarán una manera de que la gente no se ponga tan enferma y que además los que no han pasado la enfermedad, pues con la vacuna ya estén protegidos y no les pase nada. Mi pregunta sobre coronavirus es... ¿Por qué dos niños tienen síntomas más levas que los adultos? Hola Basilio, tu pregunta se parece a otra que me han hecho antes. ¿Por qué los niños tienen menos síntomas o síntomas más leves que los adultos? Pues porque su sistema, sus defensas de los niños parece que están más potentes y además el virus se engancha a una llave que hay dentro de la cubierta de las células que los niños tienen mucho menos. Entonces por eso es por lo que se ponen menos enfermos. Pero aún así hay que ser muy precavido porque los niños también pueden tener el virus sin notarlo y contagiarlo a las personas más mayores, sobre todo a los abuelos y a las personas más mayores. Entonces, bueno, por suerte los niños están bastante protegidos, pero no tenemos que descuidarnos. Tenemos que ser muy cuidadosos para que frene el contagio y que cuanto antes podamos volver todos a la normalidad. Hola Luis y Alba, claro que no se puede toser a la gente en la cara, pero no porque haya un coronavirus, sino porque es una guarrería, ¿no? Cuando toses salen trocitos de saliva y le das al otro y es un poco cochino. Pero aparte es que resulta que muchos virus y muchas enfermedades se transmiten por las gotitas de saliva que salen de la boca al hablar o cuando estornudamos. Entonces por eso, en estos días, es muy importante tener mucho cuidado, lavarse mucho las manos, toserse los codos, los codos por dentro y intentar que no nos contagiemos unos a otros. Y la otra pregunta es por qué a los mayores les afecta más el COVID-19. Os lo he explicado varias veces, es porque todavía no sabemos bien los motivos, pero los niños tienen el sistema inmune más fuerte o menos gastado que los mayores y además los niños no se dan los mismos receptores que hay en las células cuando el virus les ataca y entonces están más protegidos en general, por decirlo así, en términos muy... para que se puedan entender. Espero que os haya resuelto la duda. Hola, soy Marina, tengo 7 años. Soy el segundo B del colegio La Motilla. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a acabar el coronavirus para que podamos salir todos? Adiós. Hola Marina, yo también estoy al gorro del coronavirus y quiero que acabe todo esto, pero no sabemos. Creemos que dentro de unas semanas, a lo mejor tenemos que estar unos meses con una vida un poco rara. Todo depende de cómo vaya viendo. En la ciencia y en la medicina a veces hay cosas que no se saben del todo y hay que esperar y a ver cómo se investiga, qué remedios se encuentran y hay que tener paciencia y esperar a ver cómo va la situación. Pero todo el planeta está trabajando para que podamos salir cuanto antes de nuestras casas y eso nos tiene que alegrar porque yo creo que nunca antes tantas personas se habían puesto a intentar resolver un problema a la vez y eso tiene también una parte bonita que yo creo que a lo mejor lo conseguimos mucho antes de lo que creemos. Hola, me llamo Natalia, soy de Coligio Almanzón. Tengo dos preguntas para ti. La primera es cómo se originó el coronavirus y la segunda es cuándo va a haber una vacuna fiable para este virus. Gracias, Dios. ¿Cómo se creó el coronavirus? Bueno, hay muchos virus que están en la naturaleza. Algunos son de los que nos afectan a nosotros y otros son de los que afectan a los animales. En realidad los virus no son seres vivos, son como trocitos de ADN o de ARN que son las instrucciones que tienen las células que circulan por ahí. Entonces, cuando entran dentro de un cuerpo entran dentro de una célula y la hacen un lío. La célula se empieza a liar y empieza a multiplicar cosas que no debe y termina poniéndose mala y entonces otra célula hace lo mismo y así es como se produce una enfermedad. También porque nuestro sistema inmune, nuestras defensas del cuerpo van allí y se lían a darle una paliza y por eso nos ponemos también con fiebre, con mocos y nos encontramos mal. ¿Cómo se originó este coronavirus? Es lo que están investigando los científicos. Saben dónde empezó este brote pero todavía no saben en qué punto de la naturaleza se dio ese salto. Creen que pudo venir a través de los murciélagos a través de otro animal. Y la segunda pregunta que me hacías también era del coronavirus, ¿verdad? Voy a mirarla, espera. A ver, me preguntabas... ¿Cuándo va a haber una vacuna? Bueno, se tarda mucho. Normalmente una vacuna se tarda un año pero como hay tantos científicos estudiando a ver si contra la forma de hacerla pues a lo mejor se puede adelantar un poquito y tenerla antes. Pero antes de que aparezca la vacuna que se tardará más pues habrá tratamientos y seguramente hayamos mejorado mucho en las próximas semanas por todas las medidas que estamos tomando todos juntos. ¿Cuánto tiempo durará el COVID-19? Hola, Carmen. Joder, a todos os encanta hablar del coronavirus. No me extraña porque estamos todo el día los mayores con este tema en la tele y en todas partes. ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sabemos. Esta situación va a durar unas semanas o unos meses pero el virus a lo mejor termina siendo parte de nuestras vidas como lo es la gripe u otras enfermedades y cada poco tiempo, cada año pues hay unas cuantas personas que se ponen malas pero desde luego no como ahora que se han puesto malas un montón de personas. Entonces lo que es la enfermedad la COVID-19 a lo mejor se queda con nosotros o a lo mejor como ha pasado otras veces de repente encontramos la manera de aniquilar al virus y ya no vuelve a aparecer y no sería la primera vez que los científicos erradican una enfermedad de la Tierra. Lo han hecho otras veces y esperemos que ahora con todos los esfuerzos que están haciendo se lo carguen cuanto antes y cuanto antes volvamos a nuestras vidas normales que ya estar en casa está bien pero yo también empiezo a estar un poco hartito. Hola, Antonio. Me gusta hacerle pregunta a mi papá cómo tu vida. Tengo tu libro. Y mi pregunta es ¿Cómo llegó el coronavirus? Hasta España. Hola, Inés. Muchas gracias por haber leído nuestro libro. Me hace mucha ilusión. ¿Cómo llegó el coronavirus? Pues ahora hay unos científicos que en España están investigando cogiendo muestras de virus que han ido de un sitio a otro en Madrid, en Valencia y se han dado cuenta de que entró por muchos sitios sin que nos diéramos cuenta. Llegó desde China primero a todo el mundo y por distintos países pues entró de unos países a otros. Unos estaban en el centro de Europa algunos entraron a través de Italia otros llegaron a través de Inglaterra desde aquí también se fueron a otros sitios. Total, que el virus se ha pegado un viaje por todo el planeta y ha llegado incluso a Groenlandia. Fíjate si es viajero el virus este. Como es tan sigiloso pues iba viajando de unos a otros y nadie se daba cuenta. Y cuando nos hemos dado cuenta pues estaba mucha gente ya enferma y no se podía hacer no se le podían poner ya barreras. Por eso estamos ahora intentando pararlo quedándonos todos en casa que es lo más importante tener mucha paciencia pasarlo bien estos días y aprovechar para leer y aprender muchas cosas y estar con los papis y con la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!